En el marco de la celebración de los niños y las fiestas de Halloween se adelantaron una serie de operativos para sancionar a quienes adelantan las chiquitecas o reuniones ilegales para menores de edad. En la localidad de Kennedy, con el acompañamiento del grupo de infancia y adolescencia, con la policía metropolitana y por supuesto con el liderazgo de la alcaldía de Kennedy, identificamos un salón comunal en el techo, en la manzana 7, en donde encontramos 107 menores de edad, donde hubo una incautación de trago, drogas, cigarrillos. Encontramos armas blancas, encontramos algunas sustancias psicoactivas, licor, este es un operativo que venimos realizando en coordinación con la Secretaría de Gobierno, hoy tenemos la compañía de la policía de infancia y adolescencia y seguimos interviniendo estas reuniones ilegales de menores de edad. Aquí es importante realizarle la recomendación a los padres de familia para que conozcan realmente a qué lugares es que son convocados por intermedio de las redes sociales a los adolescentes. Quiero resaltar que esta ha sido una lucha desde el primer día de la administración de Enrique Peñalosa y seguiremos trabajando para disminuir este tipo de encuentros que acaban con la vida de muchos de los jóvenes de Bogotá. Enrique Peñalosa